Fue una experiencia inolvidable para todos los deportistas, para toda la delegación. Fue increíble la convivencia que tuvieron los deportistas con Paraguay. Nos asombra el cariño de todo el pueblo paraguayo y lo único que nos resta es agradecer y felicitar. Agradecer porque nos sentimos como nuestra casa, porque todo problema que teníamos en dos minutos se solucionaba. Eso no es usual en un juego, yo tengo varios juegos encima. Felicitarlos por lo que han logrado. Han logrado poner a Paraguay a nivel mundial en lo que es estructura deportiva. Y bueno, creo que demuestra que con ganas y trabajo se logran los objetivos. Y bueno, felicitar a los voluntarios, que fue increíble su labor. Nosotros tuvimos varias áreas de contacto con ellos a través de alojamiento, transporte. Nuestra querida Yasmín, que estuvo constantemente desde el principio con nosotros, solucionando todos los problemas. Y bueno, el cariño que nos llevamos del pueblo paraguayo, que es increíble. Bueno, en la delegación de Uruguay, fue la delegación más numerosa de la historia de Uruguay en un juego. Y es un punto de partida para nosotros, ¿no? Y ahí hay experiencias deportistas que tienen muchos antecedentes en juegos. Y para los nuevos, ni te cuento, los deportistas que por primera vez vienen a un juego, una experiencia que se van a correr toda su vida, que se van con un bagaje importantísimo y un crecimiento enorme desde todo punto de vista. No solo de deportivos, sino como personas, que es lo más interesante, ¿no?